Hola, ya estamos de regreso. ¡Ah, yo le doy! ¡Claro! Es un momento. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos en una nueva sesión hablando, todos aquí estamos, Maka, Paola, Pepe, Ale y yo. Y vamos a hablar el día de hoy, en este momento, sobre algo que viene en el nuevo libro de Alejandra Llamas, el libro de oro. Y en este libro empieza hablando sobre cómo triunfar, sobre una cosa que se le llaman las reglas de la vida. Y hoy Pepe nos va a hacer el favor de irnoslas platicando y vamos a platicar un poco más sobre ellas. Así que, si quieren triunfar en la vida, échenle mucho oído. Ahora sí, saquen lápiz y papel como le hacíamos en Palabras al Aire, porque vamos a arrancarnos con las reglas de este juego. Y las vamos comentando una por una. ¿Qué opinan? Sí, ya está. Ok, dice la primera. Trasciende la creencia de carencia en todos los aspectos de tu vida. Salir de no hay suficiente, no soy suficiente, no son suficientes, no fue suficiente, etc. Y aplicado a ti, el tiempo, recursos, dinero, paciencia, posibilidades, conocimientos, amor, pasado, pareja, salud, vida, etc. Entonces es trascender esa carencia. ¿Qué onda con esto? Estas reglas vienen en un libro que se llama Living in a State of Grace, de Becca Lewis, y me encantaron. Y las incorporé al Libro de Oro porque ella lo plantea como que la vida fuera un juego. Y si nosotros podemos ver la vida así, de entrada nuestra entrada a la vida viene desde un lugar mucho más de crear estrategias que de defendernos de la vida, como hablábamos. Y ella lo que dice es que nosotros nacimos en un mundo completamente abundante. O sea, que el universo nos da todo el tiempo, se está rindiendo a nosotros. Y lo puedes ver en la naturaleza, en la fluta, en la abundancia, en los animales. Pero que nosotros nos hemos propagado un virus donde nos hemos puesto unos lentes de percibir carencia. Y lo hacemos a través de esta creencia de no es suficiente. Empezamos a recargar o a reforzar esta idea de la creencia hasta que ya vemos un mundo carente. Vemos personas no suficientes, relaciones no suficientes, un pasado que no fue suficiente, papás que no me dieron lo suficiente, un ex que no me amó lo suficiente, yo me dio a mí no suficiente. Y por lo tanto, percibo un futuro no suficiente. No, incluso si nos quedamos viendo los medios de comunicación y demás, como bien decíamos antes, se encargan de estar constantemente, o sea, ellos trafican con el miedo que tengas, ¿no? Con eso ellos tienen más audiencia y con eso venden más anuncios y demás. Pero entonces todo el tiempo es, no hay suficiente empleo, o la economía está mal y demás. No, pero es que eso luego sí es verdad y tienes que, no, así yo voy a defender eso y todo, pero sí, a veces sí. O sea, pero una cosa es que, oye, es que la tasa de empleo ha bajado, pero luego muchas personas es, bueno, ¿y cuántas veces has estado buscando empleo? O sea, ¿cuántas veces has sido? Seguro que si tú el día de mañana buscas algo, lo vas a encontrar. A lo mejor no es el empleo que tú querías en ese momento, pero por algo se empieza y vas avanzando. Pero si todo el tiempo estamos con la narrativa de todo está mal, todo está mal, todo está mal, es como dice, ay, las máquinas van a venir a reemplazarnos, ¿no? Pues la persona que creó el barco también creó las empresas de seguros para barco y también las empresas que se encargan de montar los barcos. Entonces si tú dices, mañana va a haber menos empleo porque están más automatizadas las cosas, pues va a haber empleo en otro tipo de cosas. Pero siempre hay que estar buscando hacia dónde y no decir, no tengo, sino, ¿cómo sí? Ah, bueno, sí, pero eso ya personalmente, pero ahí los medios de comunicación no influyen, tampoco es como inception en eso. Porque hay cosas que sí están, no, pero hay cosas que sí están mal, creo que eso va en otro canal. Hay cosas que sí están mal y que se deben de comunicar, no porque quieras que todos se hundan, solo porque es y está. Sí, no creo que tiene que, no es responsabilidad del medio, es responsabilidad de quien consume. Claro. Y eso es lo que oye, muchas veces las personas no cuestionan, y entonces, porque si bien hay medios, así como tú ves en CNN una noticia, pero luego ves en el otro, la competencia, otra noticia, y parece que, o sea, están hablando de lo mismo, pero son opuestas. Entonces, ¿cuál es la verdadera? Entonces, ahí es donde entra el tener que salirte de tu cajón y empezar a cuestionarte a ver quién se beneficia de esta noticia y también más allá. Pero acuérdense que aquí es de quitarlo. Sí. Si tienen la carencia, ahorita les traigo un parque. Acuérdense que es otro tema. Sí, sí, es el tema. Es que lo que es importante es irte un paso más atrás. Cuando yo salgo a ver el mundo, ¿veo un mundo al que creo que le falta algo o veo un mundo que está en reverencia a la generosidad? Yo no, oportunidades. Ajá, porque vamos a hacer una vida muy diferente con esa percepción de la carencia que, como creo, está muy propagada en mucha de nuestra conversación, hasta inconsciente. Pero lo que nos dice este punto que a mí me parece muy interesante es nacimos con una percepción amplia, limpia. Estaba oyendo ayer un libro que se llama Waking Up que dice el autor que él de joven se tomó un éxtasis, una pastilla de éxtasis. Una tacha. Ajá, una tacha. Y que de repente, cuando estaba ya entrando en los efectos de la tacha, empezó a sentir un amor por su amigo con el que estaba. Es que era un amor tan limpio, tan incondicional. O sea, yo lo quería abrazar, le quería dar de besos. Pero luego también empecé a percibir un mundo completo, un mundo de colores, un mundo al que yo quería salir a amar. Se fue de mí cualquier idea de celos, de envidia, de competencia, de comparación. Con realmente me viví uno con el mundo. Y para mí fue una explicación, donde él estaba completamente maravillado, como verse fuera del ego, verse fuera de... Creencias. Ajá, y de verte separado de los otros, a través de estructuras y pensamientos y juicios, inseguridades. Y ver cómo todo el mundo se ama y cómo todos nos amamos, ¿no? Como los animales del bosque. Del bosque. Pero me recordó a esta primera regla de cómo veríamos el mundo, porque a lo mejor este chico lo hizo a través de su éxtasis, pero a lo mejor es una explicación clara para él fue entrar en un estado de conciencia de cómo veríamos el mundo sin los lentes de la carencia. Les voy a decir la número dos. Encuentra armonía y balance en todas tus relaciones y contigo mismo. Cuando creemos en la carencia, las relaciones se viven desde el juicio, la falla y el miedo, que es lo que hemos estado platicando. Entonces, en todo tienes que encontrar balance. Sí, lo que ella dice es que no estamos triunfando en el juego de la vida cuando seguimos creyendo que nuestro problema es otra persona. Sí, claro. Porque estamos viviendo totalmente en proyección. Chequen este que padre. El número tres dice, no pretendas ser alguien que no eres y participa activamente en tu vida, no te escondas. O sea, lo que decías, todo el mundo trae su propia luz. Sí. Y no hay que copiarle la luz a alguien más, sino dejar que la que traiga cada quien es la que brille, porque ese es el chiste de cada quien, la originalidad. Y también cómo desarrollarte, ¿no? O sea, parte de lo que entiendo ahí es, no nada más decir, tengo este potencial y, pues, qué padre, o yo pudiera ser futbolista, pero me lo fregué a la rodilla, sino tratar de hacerle justicia a ese talento que tienes y, pues, emplearlo. A mí esa creencia me ha servido mucho, por ejemplo, en el tema profesional. Como que crecimos con la idea de que tenías como que pelear a codazos tu lugar o no apoyar a otros porque había como pocos lugares. Y yo he aprendido a trabajar completamente diferente, desde la colaboración, desde apoyar a otras personas, desde abrir mis espacios para que sean de muchos. Y yo me doy cuenta como cuando trabajas desde esa generosidad, todo se multiplica. Y muy diferente a la idea que nos hicieron como de, ¿pero lo vas a ayudar a esa persona en tu red social? Le vas a dar tus tips, se te va a volver competencia, ¿no? Y es que son ideas tan arraigadas al ego y a la limitación y otra vez a ver un mundo como de carencia. Sí, pasa mucho en el teatro, bueno, supongo que en todos lados, pero hablo de lo que conozco más, que es como si llega alguien a ser tu personaje, o el personaje que estás haciendo tú, porque no es tu personaje, pero el que tú haces más, es como de, ¿por qué le vas a decir? Yo siempre, no, no me estoy adornando, pero es como de, no, mira, aquí pone el cajón, es más fácil si pones esto aquí, o sea, como que le doy lo que a mí me funciona. Y entonces como que hay gente, ¿por qué das tus, como tus secretos? Te vas a reemplazar después. No hay otro, no hay otra yo, bien o mal, como si. Claro, le toqué a ella ahorita, sí. Tu fuerza eres tú, o sea, habrá quien diga, Paola es la más padre, la mejor, y habrá quien diga, la otra es la mejor, ¿no? O sea. Pero es que es como una cuestión, bueno, yo creo generacional, a mí me pasa, por ejemplo, con mis papás, de pronto que es, oye, pero, pero hoy por qué salió esta más, o sea, o me decían cosas como de, no, pero, como poniéndome en competencia con mi compañera, y es como, pues, porque hoy a mí no me tocó, y porque hoy yo no fui a eso, y porque mañana iré yo y la otra no, y no importa, o la gente, oye, pero te llevas bien con él, sí, porque nadie compite con, con nadie. Así es. Yo creo que cambiar esa idea con la que crecimos de, para salir adelante, o para, yo tengo que. Aplastarlo. Ajá, aplastar, competir, protegerme, cuidarme, es una idea completamente arraigada en el ego, en el miedo, y en la, y además en, en, en una ilusión muy distorsionada de la realidad. Es que, hace con la primer cosa, del, o sea, si cuando partes de un tema de abundancia, pues dices, pues hay para todos. Claro. Y cuando no hay. Y cuando vienes de Karen. Cuando no, pues yo tengo que pelearme contra el otro para que me den espacio al aire, o lo que sea. No, y saber que lo tuyo, la verdad es que nadie te lo quita, y no tienes tú que llegar a aplastar a nadie haciéndole algo, tú aplastas a la gente y a la competencia trabajando, pero eso es como algo colateral, sucede. Alguien te va a querer a ti sobre otro por tu trabajo, no porque hagas una estrategia para derrocar a nadie. Y, sí, y, 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 y como dice Paola, no, 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 no estás, no estás compitiendo, son diferentes estilos. Sí. Y hará eco, a mí me, por ejemplo, me encanta enseñar con otros maestros, porque a veces yo enseño cierto tema desde un punto de vista, pero llega, por ejemplo, Marisa, que enseña mucho conmigo, y lo explica desde otra luz, que para unos fue más claro cómo lo describió ella, y a mí se me hace que es un complemento, se me hace que todo suma. Claro, pues los doctores, ¿no, Pepe? Por ejemplo, o sea, yo creo que no hay nada mejor para ti, y así me lo ha dicho mi doctor, que otra opinión, o que ver algo en equipo. Siempre digo, ¿sabes qué? Ve y pide otra opinión. Sí. Porque el paciente está bastante, yo estoy seguro de lo que yo estoy diciendo, pero aparte, para que el paciente se siente seguro, ve y pregúntale a alguien más. Sí. O ven y pregúntame a mí, o, pero sí, abierto a otra opinión. Mucha gente dice, no es mi paciente, me vale tres, me vale, me vale. Dilo, dilo, dilo. Aquí estoy yo, mira. No pasa nada. Bueno, dice la que sigue, que está en relación a esta, no debe existir deseo de crear perdedores, y ponerte en esa posición. Ajá, exacto, entonces, ni crea tu perdedores, ni tú creas que en un momento dado, tú puedes perder algo. O sea, es más, saca la palabra pérdida de tu vida. Exacto. Siempre ganas. Ok. Siempre ganas. Cuando se va el señor que te canceló el día antes de la boda, siempre ganas. Ganarte. Siempre ganas. Ajá. Esperemos que este nos esté escuchando, ¿cómo se llama? Hippie. Hippie chic. Hippie chic. Como que ahorita no lo sientas, ¿eh? Aunque ahorita no lo sientas, exacto. Ok. No trates, mira, esto me parece interesante, no trates de cambiar las elecciones de otros. Esa que importante es. Uy, qué bárbaro. Sí. ¿Cómo le hago para que mi mamá ya no sienta angustia? ¿Cómo le hago para que mi papá agarre un hobby? ¿Cómo le hago para que mi hijo no esté tanto en la televisión? No ande con esa novia. O sea, con esa novia. ¿Cómo le hago para que cambie sus elecciones? No trates de hacerlo. Pero ahí es una de las reglas para triunfar es permite que todos estén en su camino, en donde están, porque cuando tú te enfocas en tratar de cambiar las elecciones de otro, tu propio jardín interno está dejando de ser cultivado, porque es mucho más fácil tratar de corregir al otro y entonces negar donde nosotros tenemos que seguir trabajando en nosotros mismos. y dejan de pasar las cosas para ti, porque estás puesta tu atención en otra cosa y es como de quité los ojos de mí mismo y entonces no sucedieron. Y cuando estás en ti, en todos sentidos, suceden las cosas para ti. Exacto. O sea, como que se fuga la energía si estás en los demás. A mí sí me pasa eso, la verdad. Sí. Sinceramente. No, yo creo que todos podemos caer en eso, pero cuando caigamos, o sea, no es que no caigamos, ¿no? Pero cuando dices, ay, ¿por qué esta persona está haciendo esto? ¿Por qué no? Saber que, ya sabemos, nos recordamos a este programa, hicimos una de las reglas para triunfar en la vida, es no querer cambiar las elecciones de otros, porque además yo no soy Dios, no sé qué es mejor para otros, no sé si ahí, sí. O es control. Si te das cuenta, te da risa. A mí me pasa con Paola de, no, es que, pero ¿por qué quieres ir? Solo es lo que me enoja, es que quieras ir, pero está bien. Pero ¿por qué quieres ir? Bueno, está bien, pero dime solo por qué quieres. Y aquí entra mucho lo de las opiniones de los demás, que hemos hablado mucho, y la frase, te voy a decir una frase, cuando alguien te da su opinión, que no la pediste, le tienes que decir, ¿cuál es la diferencia entre una pizza y tu opinión? La pizza sí la pedí. ¿Por qué? Porque todos tenemos algo que decirle siempre a alguien más, pero la verdad ahorita no me interesa, estoy haciendo mis elecciones, y yo inclusive fue lo que nos pasó, me pasó a mí, te acuerdas, muy al principio que nos conocimos, que quería yo arreglar la vida de alguien más, y no tenía yo nada que ver ahí. Sí. Y pregúntate, yo lo que le decía a Pepe, porque llegó y me dijo, ¿cómo le hago para que tu fulanito cambie, y para que ellos digan no sé qué? Estaba metido, o sea, que era de conjolilla todos los moles de una cosa de su trabajo, y le dije, ¿y tú qué horas traes? O sea, ¿tú en qué momento te pusiste el saco de Robin Hood? O sea, ¿por qué no dejas que estén en donde estén y que aprendan ellos de la situación en la que están? Eso se da mucho también en el tema de negocios, o sea, la tentación es, oye, ¿cómo le hago para yo emprender? O quiero empezar este negocio, ¿y cómo le hago para empezar este negocio? Y entonces cuando otra persona te pregunta, eres buenísimo para, ah, pues hace así, haz así, empecé este proyecto y demás, pero luego te vuelves a hacer y, sí, mi negocio, ¿cuánto lo voy a avanzar? O sea, ¿sabes? Como es muy fácil distraerte de lo tuyo, sentirte trabajando mientras ayudas a otros, pero estás haciendo menso y no estás avanzando en lo tuyo. Exacto. Estoy cansado. Muy cansado. Aquí nos pregunta Debbie, Ale, ¿cómo se ayuda al adolescente que se compara todo el tiempo debido a las redes sociales? Entonces estamos hablando de eso, no cambies las elecciones del otro, a lo mejor tu hijo ahorita está en esa etapa, no significa nada. Si te está a ti haciendo ruido eso, ve tú en qué áreas de tu vida tú te estás comparando para que tú no seas el ejemplo para tu hijo, porque la única manera que yo creo que es válida de educar es a través del ejemplo. Entonces si me está haciendo ruido que mi hijo se compare, y si yo lo estoy viendo es porque vive en mí, entonces ¿dónde yo me estoy comparando? Si, si no, ni siquiera te daría cuenta de algo así, no resuena. Exacto, exacto. Entonces ve que eso te lo regreses a ti y veas cómo esto es algo para ti que tu hijo esté imitando de alguna manera y cámbialo con el ejemplo. Ok, la que sigue es mantén tus opciones abiertas, que eso está padre porque nunca sabes por dónde te va a dar una oportunidad. Y que es lo que hablamos ayer del no y ir por cinco no para llegar al sí y mantén tus opciones abiertas. No pienses que nada más hay un trabajo o un canal para recibir oportunidades o un país en donde se puede vivir o una colonia en donde se puede. O sea, mantén tus opciones abiertas. Y si sí, y si me abro a esta otra posibilidad. Claro, te hace mucho más rica la vida. Sí, es que el primer filtro y la primera limitación siempre es la mente propia. La mente. ¿Cuántas personas se quieren por ejemplo salir de su país y hacer otro estilo de vida? Y el primer obstáculo eres tú. Sí, pero es que ahí no hay de qué vivir o eso es muy difícil o eso es muy complicado. Y nada es complicado. Cuando te propones algo se empieza a volver una vida de sueños cumplidos. Dice la que sigue y tiene que ver con una pregunta que acaba de llegar. No puedes jugar por nadie ni por tus hijos, familiares o parejas. Y alguien dice, ¿cómo hacer para no ser egoísta con tu pareja si necesitas en tu búsqueda de tu propósito y necesitas tiempo, pero a la vez no quieres crear una desconexión con tu relación? Está interesante porque dice, no te metas en la vida de nada de más, tú creces, pero ¿cómo descuido lo demás? Pues no es que descuides. Es que ahí tendrías que ver como que el significado que ella le está dando a la conexión con la pareja. Porque la única conexión realmente que existe con otros seres humanos es a través de la presencia. Esa es la única conexión. Y que esa ya está. Está dada, por default. Entonces, pensar que necesitas hacer algo para conectarte otra vez es el ego. Ok. Yo creo que me he servido a veces cuando estoy en ese tipo de procesos con mi esposa o con mi familia o con un equipo de trabajo. Soy bien directo y les digo bérbatos. Estoy trabajando en esto. Si notan que de pronto estoy distraído o reacciono diferente es porque estoy trabajando en esto, pero estoy aquí con ustedes y bla, 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 bla. Es como, es como para que sepas. Ajá. Y ya, y si de pronto ven que me la hacen de todos y no reacciono, igual que como lo haría antes, pues ya no se sacan de dónde. Ah, que este güey está con sus loqueras, pero ahí está. Y llegan miles de preguntas que dicen, ¿qué son vatos? Pues, ¿en qué mundo viven? Un vato es un pelado. Un vato es un güey. La que sigue. Puedes alejarte con un corazón en paz de lo que no te, de lo que no desean, de los que no desean triunfar. Ajá. Sí, exacto. Entonces, acuérdense que aquí triunfar significa, para esta idea, triunfar es ponernos en la tabla de conciencia de valentía para arriba. Eso es lo que significa triunfar en la vida. Y no vivir en falsedad. Eso es, yo creo que es muy importante aclararlo. Solo es un fin. Ajá, no es un fin. Es lograr un estado de conciencia frente a la vida. Es estar en yo puedo con esto, estar en verdad, estar en unión, estar en un lugar legítimo de la vida. Entonces, cuando nosotros estamos triunfando con la vida, permitir a otros que sigan en falsedad, o que sigan en miedo, o que sigan en culpar, porque no es nuestra obligación. Sacarlos. Sí, sacarlos. A hacerlo. Es más, si nosotros nos ponemos en exigencia, porque estaríamos exigiendo que el otro sea diferente, nosotros ya no estamos triunfando, porque nos estamos bajando en la tabla de conciencia. Ya. Volvemos otra vez allá. No te metas. Ajá. No te metas y no te sientas mal por no meterte. Debes elegir el bien común. Ajá. Lo que decíamos, pues si todo el mundo estamos bien, pues todo el mundo está bien y qué padre. Sí, a mí me encantó, cuando escribí el libro de Ascencia del Líder, que hablé de 12 líderes humanitarios a lo largo de la historia, al final en las conclusiones escribí qué tenían en común estos 12 líderes, 6 hombres y 6 mujeres, que estaban Gandhi, Martin Luther King, Irina Sander, varios. Uno de las cualidades que tenían en común era que todos creían en la humanidad, apostaban por el bien común. No veían a una humanidad, como que no estaban peleados con la humanidad, sino la veían con compasión, con amor. Estaban amando a los humanos. Y yo creo que eso es muy lindo, porque hay mucha gente que desprecia a la humanidad. Ajá, sí. 100%. Nos dicen, ¿cómo manejar mi molestia ante una protección cuando el otro se equivoca? ¿Cómo manejar mi molestia? Es decir, alguien está enojado para proteger cuando el otro está en un error. No sé, me imagino a lo mejor defendiendo a sus hijos en una bronca, algo por el estilo. ¿Cómo te lo dije? No necesariamente, me imagino que hay situaciones que se presentan, que alguien decía en el programa anterior, las injusticias. Digo, hay injusticias en las que sí tienes que meterte, si ves que a alguien le están pegando en la calle, por ejemplo. Ese que, por ejemplo, ahorita lo que yo veo, que antes a lo mejor me afectaba tanto, no lo veía así, el tema de que traen donde están niños indocumentados, que los tienen separados. Eso me hace hervir la sangre y dices, ¿cómo? Yo creo que es ahí, ¿cómo manejas ese enojo ante la injusticia de alguien más? No, no va por hacer como, ¿y cómo lo manejo? No sé, yo les pensé una pregunta. Es que está muy ambiguo, porque yo lo entendí distinto. O sea, yo pensé que, como cuando alguien la riega y te enojaste con él, haces para dejar el enojo a un lado y protegerlo. Eso entendí. O que nos explique. Son muchas avistas, no, porque nos vuelvas a escribir y nos explique así. Pero les voy a decir el siguiente tema, el punto, porque nos quedan todavía seis más. Todas las alianzas deben trabajar por un bien común y no para el bien de la alianza. Y esto lo vemos mucho en la industria, ¿no? Vamos a trabajar como industria, a lo mejor una industria que hace ropa o bancos o hacen pano. Entonces, no trabajes por el bien de la alianza descuidando el bienestar de todos, ¿no? No envenenes con tus productos a la comunidad, no contamines los ríos con los tintes de la ropa. No endeudes a la gente. No endeudes a la gente. Eso no es triunfar en el juego de la vida, ¿no? Porque eso te esté haciendo acumular dinero, quiere decir que estás triunfando. Entonces, dale una revisión, un clavado a qué está, qué dejo está teniendo el que tú produzcas dinero o tengas tu industria. Porque si está afectando a otros de alguna manera, no estás triunfando, te estás engañando, ¿no? Eso está interesante, ¿eh? Y en esto, sí. Porque para como está el mundo, tenemos que todos cuidarlo. Que ahora hemos visto muchísima tragedia pasando por todos lados. Que a veces de tu computadora dices, híjole, qué horror, que no pase. Sí, pero entonces, ¿qué estás haciendo tú para que no pase eso? Y yo creo que en el pasado, bueno, en la revolución industrial, todo el objetivo era los resultados de producción. Pero eso estaba haciendo, bueno, era todavía otro planeta y era otras dimensiones. Pero creo que si hoy elevamos nuestro estado de conciencia, tenemos que ver que nuestras empresas y nuestras relaciones de trabajo sean holísticos. Que quiere decir que tengan un beneficio que todo, la huella, digamos, ecológica que va dejando el que nosotros seamos productivos, todo esté tomado en cuenta. Cada vez hay más, creo que cada vez hay más empresas y más marcas que se encargan de hacerlo y tratan, Patagonia, por ejemplo, es un ejemplo donde te dicen, no compres más, o sea, necesitas una chamarra y ya, y si quieres otra, cambia la que tienes y te la, pero no sobre compres. Y si te lo dicen y todo su forma de trabajarlo, pero incluso la gente es, vete a surfear si quieres, cuando quiero te voy a tener aquí trabajando como perro. Este, entonces, creo que hay más, poco a poco, y yo creo que entre más la gente diga, va, te compro a ti, más se va a dar y va a decir la gente, bueno, está chido tener ese tipo de empresas, voy a ser una empresa así. Me encanta ese discurso porque cambiarías la publicidad de, en vez de atacar esa creencia de no eres suficiente y necesitas más, necesitas más, necesitas acumular, es que las mismas compañías empiecen a promover la idea de, tú ya eres suficiente y no necesitas de mi producto para ser más, ser mejor, ser más bonita, sobresalir. Con uno tienes. Ajá, ya, 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 ya lo tienes. Ahora, está, te gusta mi chamarra o te gusta mi rimel, úsalo, pero no lo necesitas. Sí, es un poco puesto el fast fashion. Ajá, exacto. La guerra no es una opción para ganar, estoy totalmente de acuerdo. En la guerra pierden todos, menos, bueno. Es que la guerra es como escupir al cielo y pensar que no te va a caer. No nos damos cuenta que lo que le hacemos al otro no lo hacemos a nosotros mismos inmediatamente. Totalmente. Ajá. Acumulación y apego retrasan el triunfo. Acumulación y apego retrasan el triunfo, claro, porque entonces ya estás protegiendo, estás cuidando, estás creyendo que necesitas de esa acumulación o ese apego de cosas, entonces tienes tu mirada puesta en el retrovisor y no en lo que viene. Ah, claro. Luego dice la número 14. Los jugadores dedican tiempo a ser conscientes de quiénes son realmente en cada situación. Es decir, si no cambies con la diferencia, sé tú en donde estés. Sí, y ver ante cada situación en donde estoy en la tabla de conciencia, ¿no? Y para muchos, si ustedes me están preguntando la tabla de conciencia, la encuentran en Libérate en la página 71 o métanse en el internet o en su teléfono, mapa de conciencia del doctor David Hawkins y vean en dónde están ante diferentes situaciones en su vida. Si están en exigencia, miedo, culpar, enojo, anhelo o si están arriba en valentía, aceptación, buena voluntad, amor, porque esa es la gran diferencia entre triunfar porque estás en verdad o si estás abajo, estás en falsedad. De entrada te estás patinando porque estás metido en creencias, en pensamientos que no son la verdad. Los jugadores dedican tiempo a ser conscientes de quiénes son, a eso ya lo dije, perdón, fue a 15, reconoce que la percepción. Es muy importante, es muy importante, pero eso lo repetí, que crees que me equivoqué, creo que. Reconoce que la percepción es una herramienta clave del juego, pero cada quien tenemos diferentes percepciones. Exacto, entonces nada más que tu percepción esté colocada en la tabla de conciencia de valentía para arriba. Ok. Porque tú puedes elegir desde dónde percibes. Ok. Y la última me encanta porque dice, sé congruente, alinea el pensamiento, palabra y acción. Acércame. No, yo me voy de vuelta. Sé congruente, alinea el pensamiento, la palabra y la acción. Esto dice muchísimo porque muchas veces no somos congruentes con las cosas que decimos y que hacemos. Este es el libro, sí. Me están preguntando. El libro de oro, de ahí estamos sacando porque justamente el libro de oro parte de estas reglas y cómo usar la tabla de conciencia para elevar este estado de conciencia. Pero, ¿cómo hacemos para hacer estas elecciones? Estamos, darnos cuenta primero que ese poder tenemos. Puedes elegir, ante todo. Ajá. Ante todo. Y preguntas del público que dicen, ¿qué haces cuando un compañero de trabajo no hace nada? Es decir, es un vago. Nada, no seas un vago tú, ¿no? O sea, ¿a ti qué? Bueno, ya, perdón, yo contesté, pero pues. Claro. No, Maca. Pues es que sí. No eres tú el vago, tú no vas a tener problemas. No lo estés salvando, que cada quien haga lo que le toque hacer. Sí, pues sí. ¿Cómo tratar a una pareja egoísta? Pues ahí también, como dice Maca, a ver tu proyección. Si ves egoísmo en el otro, ¿dónde tú estás siendo egoísta? Dentro de estás viendo egoísmo de que esa es la etiqueta que le estás poniendo a tu pareja. Y eso no es muy generoso que digamos. Ok, pues esas fueron, ahora sí nos quedan un par de minutos para hacer el programa. ¿Qué opinaron? Yo creo que son reglas y si lo vemos como un juego, como dice el libro, es interesante. Son reglas que son relativamente sencillas y una se alinea con la que sigue. A mí me gustaría, nada más en la última, de ser congruente en pensamiento, palabra y en sección, delinear que somos seres incongruentes por naturaleza. Sí, es complicadísimo. Somos seres incongruentes por naturaleza. Así es que si queremos ser conscientes, no asumamos, o sea, ser congruentes, no asumamos que, ay, bueno, me voy a ser congruente y ya. No. Rodeate personas que confronten tu incongruencia. Porque eso es lo que nos va a hacer realmente ir puliendo eso. Claro. De, a ver, ¿cuál es tu propósito en esto? Y cómo se alinea eso que me dices que quieres lograr con esta acción que estás tomando. Como quiero ahorrar dinero, pero me salgo y me gasto todo el escenario. Exacto. Sí, pero qué padre es tenis. Entonces, creo que si queremos ser congruentes, no es como otra vez maquillarlo, ay, bueno, me voy a volver congruente. No. No, es ve con todo tu alrededor, diles cuáles son tus propósitos y diles, cuando tú veas que yo estoy tomando una acción o que estoy diciendo algo o que me estoy moviendo a una situación que no va en relación a lo que yo te dije que era importante para mí, como dicen en inglés, call it out. Claro. Y yo voy a estar dispuesto a escuchar. No me voy a defender, no te voy a dar explicaciones, voy a hacer una corrección en alinear mi pensamiento, mi palabra y mi acción para tener ese resultado que yo crea. Entonces, rodéate, gente que te confronte, porque la mayoría de las personas que están en ego se rodean de puras personas que se alimentan en ego. Ajá, y que les quieren dar la razón. Sí, claro. Y se me hacen mundos tan pequeños cuando no nos rodeamos de compañeros de trabajo, de amigos, con los que nos podamos decir, oye, Ale, esto no estuvo padre, o esto no está bien, o esto, porque, ¿por qué pretenderíamos que somos congruentes o por qué pretenderíamos que somos perfectos o que vamos a ver todo? Somos muy ciegos de nosotros mismos. Un ejercicio que me gusta y que he hecho, tú ahorita agarras tu WhatsApp y le mandas a cinco personas distintas un mensaje y le dices, a ver, vatos, otra vez. Este, oye, estoy haciendo un ejercicio porque estoy en un taller o lo que tú quieras, necesito que por favor me digas cinco cosas para las que soy muy bueno y cinco cosas para las que soy muy malo, ¿no? O sea, o áreas de oportunidad que tengo. Claro. Y cuando empiezas a darte cuenta de lo que te dicen todos, empiezas a ver como un denominador, donde todos dicen que soy muy tímido, pero yo creo que no soy tímido, algo no está haciendo clic con lo que tú crees de ti, con lo que estás haciendo que la gente vea y es donde puedes empezar a encontrar esas incongrencias. Es un buen ejercicio, parece bueno, pero tienes que ver los WhatsApps. Sí, o sea, si nos lo mandan a nosotros, no. Si le mandan a Maca y a Diego no nos va a servir, porque no ven su WhatsApp. Pero a mí me encanta ver eso, o sea, cuando de repente yo estoy platicándole algo, no sé, a Mari o a alguien que me conoce bien, me encanta decirles más como no queriendo tener la razón, sino como, oye, ¿estás viendo un patrón en mí? Sí. O, ¿estás viendo que esto está apareciendo? No nada más en esta relación, sino en esta y en esta y en esta. Tú lo estás viendo de mí. Y a mí me, a mí me fascina que me digan, sí, al es tuyo, velo, velo aquí, velo aquí, velo acá, porque yo ahí puedo hacer algo al respecto. Cuando creo que es de mi hermano o de mi compañero de trabajo, entonces ahí no tengo mucho que hacer, no me parece ni emocionante. La pelota en sí está en mi cancha, no hay nada de transformación. Y muy importante es determinar, tienes que darle a estas personas la apertura o la confianza de, dime las cosas como son y no me voy a sentir. Claro. No hay problema, porque la primera es donde, no, pues te digo lo que quieres escuchar y listo. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Antes de que Pepe me diga que eso se acabó. Yo creo que para terminar con esto, a mí me parece fundamental, y vamos a hablar de esto en el siguiente podcast, que dividir a las personas por lo que ya somos y nuestro comportamiento. Nosotros no somos nuestro comportamiento. Y al ego, lo que le gusta es describir a las personas por su comportamiento. Y cuando vemos a las personas con otra percepción, podemos ver que tú no eres eso. Por ejemplo, si estás enojado, tú no eres enojón. A veces, te enojas, pero eso no es lo que tú eres. Y hacer esa separación es fundamental para que las relaciones funcionen, porque puedes ver la inocencia en el otro siempre. 100%. Bueno, con esto terminamos. Muchas gracias por escuchar y nos conectamos en un ratito más para hablar de justamente esto último con lo que nos quedamos. Todo continuará. Eso, Diego. Muy bien. Perfecto.